El municipio de Santiago extendió la campaña de fumigación contra el dengue ahora a los planteles educativos en las comunidades de La Boca y Canelos. El alcalde David de la Peña externó a los santiaguenses la importancia de seguir las medidas de prevención luego de asistir a la fumigación en los planteles de las primarias Francisco Cirilo y Damián Carmona, además de los jardines de niños Rosaura Zapata Cano y el Conafe. Entre los instrumentos utilizados fueron aerosoles, termonebulizadoras y mochilas aspersoras. Bien pues estas acciones se van a replicar en los 75 planteles educativos que hay en Santiago Nuevo León.